Cual velero que viaja sin rumbo Navegando en un mar prohibido Pretendiendo tu amor he querido Ser el dueño total de este mundo Pero existe un abismo profundo Que separa de mi tu existencia Tu tendras que vivir de apariencia Mientras yo voy sufriendo en secreto Por el bien de mi hogar hay respeto Por el tuyo yo guardo prudencia Yo no puedo divulgar mi amor Tu no puedes gritar que me ama Como un sueño en diferentes camas Compartimos el mismo dolor De mis ruegos le pido al señor Que me mande a mis males remedios O que me proporcione los medios De tenerte algún día entre mis brazos Pero mientras el no me haga caso Seguiré merodeando en tus predios Muy adentro te llevo incrustada Vas en mi como llama encendida No te puedo sacar de mi vida En mi mente ya estás dibujada Eres como una imagen sagrada Virgencita de mis devociones La que inspira versos y canciones En el alma de aquel que te anerda Entre más me tortura y me duela Más intensas son mis ilusiones Yo no puedo divulgar mi amor Tu no puedes gritar que me amas Como un sueño en diferentes camas Compartimos el mismo dolor Música